Muchas gracias, señora Presidenta. En la famosa novela de Julio Verne, su protagonista, Phileas Fox, dice en Londres «80 días para dar la vuelta al mundo alcanzan y sobran». Aquí, en Madrid, 80 días no han servido ni para dar la vuelta a una mesa de negociación. 80 días parados, varados, inmóviles. 80 días empapados de vetos en todas direcciones ante el estupor de la inmensa mayoría de ciudadanos. Y ahora, a falta de solo unos pocos días, intentamos aprobar el examen. Hay tiempo, insisto, hay tiempo de seguir negociando si ustedes tienen verdadera voluntad, porque, a tenor de sus discursos, sobre todo de ayer, no lo tenemos tan claro, o puede que sí. Muchas invocaciones y llamamientos a la abstención a Ciudadanos y al Partido Popular que le han dicho reiteradamente que no, y muy pocos guiños y muy pocas complicidades a los que le hicimos presidente y a los que le podemos hacer presidente. «Tengo la sensación de que se tienden pocos puentes y se dinamitan muchos. Sus intervenciones parecen buscar la rendición incondicional al amado líder que, con solo 123 votos, nos llevará al paraíso, porque su partido tiene 140 años y los partidos de 140 años saben gobernar y los otros parece que no sabemos gobernar». No, señor Sánchez, no es eso. Compromiso hemos mostrado reiteradamente nuestro talante abierto a llegar a acuerdos, a propiciar gobiernos progresistas, a aprobar decretos, leyes que han mejorado la vida de las personas. Y reiteramos de nuevo nuestro compromiso a facilitar la gobernación, a propiciar un nuevo gobierno, a evitar nuevas elecciones. En definitiva, a respetar la voluntad de los ciudadanos que votaron de forma muy clara, que dijeron que no hay un gobierno a la derecha y que, si quieren, tienen que evitar las nuevas elecciones. Se lo recordaron también de forma muy clara sus militantes la noche electoral. Solo hay un camino y ese camino pasa por un acuerdo, un acuerdo con Unidas Podemos, con el PNV, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Compromís, con la banda, con esa banda que votaron 172.000 valencianos y valencianas, casi 400.000 vascos y vascas, 3.700.000 españoles y españolas. Pero para llegar a acuerdos hay que negociar y debe haber voluntad, generosidad, flexibilidad. Hay que sentarse alrededor de una mesa y, la verdad, nos hemos sentado poco. La primera vez que nos sentamos fue el 12 de junio, la segunda el 17 de junio. Muy pocas. El PNV acaba de decir que hace 20 días que no les llamaban. No me dirá que es muy poco, que es exiguo, insuficiente. Y ahora que estamos negociando con la presión del tiempo, usted nos quiere poner entre la espada y la pared. O yo o el caos. Y el caos es, precisamente, su caótica forma de negociar. Leía ayer en un medio de comunicación sobre el debate que los regionales hablarán de que su región existe. Los regionales, qué antiguo. Supongo que se referiría a formaciones como Compromís. Pues claro que hablamos de nuestra tierra. Para eso nos votaron, aunque a algunos no les guste. Ya hemos visto muchas veces que aquí, en esta tribuna, nadie habla de los problemas de los valencianos si no está Compromís. Pero en nuestra negociación con ustedes hablamos de lo nuestro y también de lo de todos los españoles. Y eso que soy de la banda. Y pongo algún ejemplo. En el documento que estamos negociando con el PSOE, y digo deliberadamente estamos negociando, hablamos de dependencia. Una ley impulsada por ustedes. Y pedimos el cumplimiento de la ley en todo el territorio. Recibimos, el Estado debe aportar el 50% y aporta el 12%. Nuestra comunidad autónoma dedica el 88% de la ley de dependencia. No me diga que no es una anomalía. Hablamos de los cítricos, de los valencianos, por supuesto, pero de los andaluces, de los murcianos, de los catalanes. Pedimos que invoque la cláusula salvaguarda del Tratado con Sudáfrica. Hablamos de la agricultura valenciana y española. La gran sacrificada en los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea. Pedimos que antes de la ratificación por parte de España del Tratado de Mercosur, que supondrá una entrada masiva de productos agrícolas, de cítricos, de arroz, de plátanos o ganaderos, se haga un estudio del impacto que tendrá sobre todos nuestros productos. Hablamos de financiación, esa a la que usted dedicó cuatro segundos, la nuestra y la de todos, la que por ley tenía que estar reformada hace cinco años, porque la inmensa mayoría de puntos que usted desgranó ayer son competencia de las comunidades autónomas. Y los valencianos, para poder prestar los servicios esenciales del Estado del Bienestar que el propio Estado nos encarga, tenemos que endeudarnos un año y otro y otro. Y no hay derecho. Es insostenible, insolidario, injusto. Son demandas del Acuerdo del Botánico que han firmado ustedes, que ha firmado el presidente Chimo Puig. Una demanda de todas las Corts valencianes. No es una demanda de compromiso, es una demanda de toda la sociedad valenciana, de más de 300 ayuntamientos, de empresarios, de sindicatos, de sociedades musicales, de asociaciones independientes. Acabo. Acabo, señor Sánchez. Mi impresión sincera es que ayer se quedó usted sin argumentos. Quiere gobernar solo y solo con 123 diputados. Dos preguntas. ¿Qué ministerios les ofrece a Podemos? ¿Lo podemos saber? Segunda pregunta. ¿Piensa acordar con nosotros lo mismo que firmó el PSOE valenciano, que pide toda la sociedad valenciana? ¿Hay voluntad? Señor Sánchez, si en lugar de querer ser un solista de la banda, quiere liderar una verdadera banda de música valenciana, podemos tocar juntos muchas piezas, piezas que harán felices a mucha gente en este país. Y una humilde recomendación antes de irme. Cuídese de los idos de noviembre, señor Sánchez, porque su victoria puede ser pírrica, pero puede ser la tumba definitiva de un gobierno progresista. Puede ser su tumba. Nuestra mano sigue abierta. Muévase. Muchas gracias. Muchas gracias. Sinceramente, me ha decepcionado a mí y a muchos, que esperábamos un poco más de su respuesta. ¿Hace cosas por los valencianos? Pues claro que hace cosas por los valencianos. Pues podría. Es usted el presidente del Gobierno, de todos los españoles, también de los valencianos. Y por eso hace cosas. Claro que tiene que hacer cosas. Pero nosotros tenemos un problema que, insisto, no lo reclama Compromís. Lo reclama toda la sociedad valenciana. Por unanimidad, las Cortes Valencianas lo reclaman. Y es que, para pagar las nóminas de las médicas, de las profesoras, de los enfermeros, de los dependientes, los valencianos nos tenemos que endeudar un año sí, otro también y otro también. Y, por tanto, pedimos una cosa razonable, justa, un mecanismo que este año haga que no nos tengamos que volver a endeudar. Y como quiero ser muy respetuoso, con el tiempo, vamos a ver, si usted verdaderamente quiere ser presidente, tendrá que negociar. Tendrá que negociar. Tendrá que tener, si quiere ser presidente, si quiere ir a elecciones, es otra cosa. Pero si quiere ser presidente, pasado mañana, o a lo más tardar, en septiembre, tendrá que negociar. Y por eso, le insisto porque no me ha respuesto. Tres preguntas. ¿Va a seguir negociando con Podemos, con el PNV, y con Compromís? ¿Sí o no? ¿Qué ministerios le ha ofrecido a Podemos? Este, este y este. Y, por último, ¿va a apoyar con nosotros lo que ya apoya el PSOE valenciano, toda la sociedad valenciana? Insisto, manos tendidas, manos abiertas, el jueves, en septiembre, cuando sea, queremos que usted sea presidente. Pero, oiga, negociemos, negociemos. Tocaremos juntos en una banda si usted quiere.